Muy buenas tardes, bienvenidos a Platicando en Familia, hoy es jueves de terapia, jueves veintiséis de febrero, qué gusto que estemos reunidos en esta semana que se termina febrero el día de mañana, pero hoy todavía podemos decir que estamos bien y de buenas con con este con este mes maravilloso, el el conocido mes del amor, me da mucho gusto que hoy vayamos a platicar de este tema, pues que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la felicidad, que tiene que ver con la dinámica que establecemos para relacionarnos, como es, te voy a presentar para poder decir el tema, mi querida, mi querida Silvia Pozos, bienvenida. Muchas gracias Alicia, qué gusto estar aquí. Qué gusto, eres correspondida. Gracias. Ahora, el tema, la tiranía de la felicidad. Así es, así lo, así lo titulé. Así lo presentamos. Así lo presentamos, ¿por qué no? Me parece, me parece excelente porque nos, nos vas llevando por un camino en donde vamos a poder comprender por qué la tiranía de la felicidad, cuando tenemos esta concepción, esta, no sé, término preconcebido de lo que es la felicidad, como siempre, siempre algo lindo, hermoso y maravilloso, en donde no cabe, bueno, no se le da cabida, para nada la tiranía. Y aparte no se le da ni tir, no se le da cabida ni a lágrimas, no a nada. Solamente somos risas, carcajadas, dulzura, dulzura, amor, esperanza, la felicidad, plenitud. Amor, tocaste un tema muy interesante, amor. Amor. A ver Silvia, vamos a invitar a nuestra querida audiencia, a nuestros oyentes, a que se incorporen a la plática el día de hoy y que nos digan algo, porque además tú tienes una sorpresa para ellos, muchas gracias. Yo traje un libro para regalar, que son los siete hábitos de las familias altamente efectivas, es muy buen libro, muy accesible, tiene muy buen lenguaje y en general ayuda mucho para, ahora sí que para los jueves de terapia, está, se me hace muy adecuado para esto, entonces me gustaría regalarlo, nada más traje uno, pero uno es bueno. Pero qué padre, porque te voy a decir algo, cuando una persona comprometida saborea, lee un libro, cambian las personas que están a su alrededor, y entonces los invita a ver cómo un libro ha influido en su vida de manera positiva, entonces lo presta con el compromiso de que se devuelva y hace una red de lectura muy interesante. Eso es cierto. Muchas gracias. ¿Qué te gustaría que compartieran nuestra audiencia con nosotros para poder llevarse el libro? Me gustaría que me dijeran qué es la felicidad para cada, la felicidad es muy individual, es igual que la comida, sí, al que le guste el helado con fresas, odia el helado con vainilla, y en cambio el otro adora, todo lo contrario, lo mismo es la felicidad, la felicidad es tan individual para cada uno, lo que pasa es que es un, es un, hemos, igual que hemos trillado mucho el término del amor, hemos trillado mucho el término de la felicidad, y puse la tiranía de la felicidad, porque a lo mejor es mi punto de vista, y es un punto de vista que, perdonen el auditorio, a lo mejor es muy personal, pero como que siento que hay un bombardeo y una urgencia de los medios para que sea feliz y además no sea feliz al ratito dentro de un año, no, sea, si usted obtiene el coche de su vida, usted va a ser completamente feliz, y si usted, no sé, baja cinco kilos, va a ser completamente feliz, como que dices, no es muy rápido, y no es muy material, muy, muy rápido, no material, como decirte, muy inmediato y muy superficial, ese concepto de felicidad. Es como el marketing de la felicidad, ¿no? El marketing que nos invita siempre a estar así, sonrientes, y siempre, pero bueno, no nos han explicado que hay detrás de llegar a tener esta sensación, este sentimiento y esta emoción llamada felicidad, es un proceso de, inclusive. Acabas de decir una palabra que me encantó. Pero no me quiero adelantar, ¿qué te parece? Si entonces ya invitamos al público para que se lleve los siete hábitos de las familias altamente efectivas, y te doy los números telefónicos y todos los medios de contacto para que por favor te puedas anotar, ahí te van, treinta y uno, veintidós, once, noventa, y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, líneas telefónicas en cabina en la ciudad de Guadalajara, si nos sigues a través del diez cuarenta de AM, si estás en Austin, Texas, noventa y cinco punto uno de FM, y el WhatsApp es tres, 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 ocho, veintidós, treinta y dos, cero ocho, tres, 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 ocho, veintidós, treinta y dos, cero ocho, bien, si estás en tu compu, en la oficina o en casita, por favor, enlázate a través de triple W punto radio mujer punto com punto MX sala, platicando de familia, está habilitada, yo la atiendo y podemos compartir, también te puedes anotar, la cosa es que participes y que como siempre, el compromiso de escuchar, pero llevarte lo puesto, como lo vamos a poner en práctica, mis compañeros que les doy la bienvenida y que sean parte de este equipo de trabajo, Arturo Cervantes en la consola operativa, chupreciado en la asistencia de producción, don Ajicastro, quien está en las líneas telefónicas, pero además es productora de platicando de familia, Alicia Hernández, al micrófono es un placer y un deleite platicar esta tarde con mi querida amiga Silvia Pozos, ella es ingeniero, pero además tienes especialidad y todo, a ver, platícanos brevemente. Tengo maestría en desarrollo humano, además que he tomado cursos de flores de Bach, de energía universal y de yoga. Eres, eres una mujer encantadora porque además cada que platicamos, no, no, nos, bueno, nos deleitas a quien estamos alrededor y qué padre que lo podamos hacer de forma mucho más grande a quienes nos escuchan en el carro, en la casa, en la oficina, en donde se encuentre, ¿no? Y hacer una dinámica familiar muy padre. Que se expanda la, 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 ahora sí que los conceptos buenos, los conceptos constructivos. Por supuesto, que se expandan, que tengamos más información, más conocimientos y además, el compromiso es que invitarnos a la reflexión para poder pensar y discernir y entonces saber, ah, es por esto, entonces no nada más reaccionar como, como el borras. Ángale. ¿No? Como se dice vulgarmente aquí en nuestro país, como el borras, ahí, ala, ahí se va. Sin filtrar. Así era, así me dijeron que era. Sí. ¿Por qué nos propusiste el tema de la tiranía de la felicidad? Porque fíjate que veo muchas personas que, que, que es así como la angustia. ¿O para qué? Para que, ahí te va. Lo que me movió mucho fue que hablando en general, y ahí sí, ay, con la pena me incluyo, siempre que le hemos preguntado a una mamá, ¿qué es lo que deseas para tus hijos? No sé tú, sí sé yo, y la mamá, creo que a todas, y aquí sí me podría aventurar a decir, todas las personas a las que he escuchado, han dicho que mis hijos sean felices. Sí. Entonces, ¿quieres que no me puse a investigar un poquito sobre eso y dije, pues sí, sí es cierto, deseamos que sean, y de verdad, yo lo, yo lo llegué a pensar. Y dije, sí, sí deseo que mis hijos sean felices. Y luego empecé a investigar y dije, la felicidad no es la plenitud. Estoy privando, digo, en mi deseo, no los estoy privando, pero en mi deseo es privar a mis hijos de que sientan el fracaso, el rechazo, la injusticia, y una serie de emociones que conforman una vida plena. Sí. Y la vida plena no es, no es mocha, no le falta algo. Y me puse a pensar, dije, sí, es cierto, es como si yo deseara que mi hijo, en lugar de pasar por todos los fracasos que todos pasamos, me imagino, a la hora de caminar, simplemente, no sé, al año, al año y medio, el muchacho ya fuera maratonista. Y como que dices, oye, y nunca se cayó. Y dices, a veces aprendemos, y fíjate que con el tiempo valoramos más nuestros fracasos y nuestros sufrimientos que la felicidad más inmediata. Porque te fortalecen, te van a fortalecer. Exactamente, igual que los fracasos fortalecieron nuestros huesitos, cuando éramos chiquitos, y aprendimos a esquivar, o aprendimos a poner, así que, un pie después del otro, y no los dos al mismo tiempo. Y, y bueno, qué bueno que te quedas en esto, porque es momento de ir a una pausa, y de afinar algunos detallitos aquí con ustedes para el próximo bloque, no te vayas, al contrario, invita más personas que están en Platicando en Familia, porque tengo algo muy importante que compartirte, no tardamos, son las cuatro de la tarde, con catorce minutos. Regresamos a Platicando en Familia, me da mucho gusto que estés con nosotros cuando son las cuatro de la tarde, con diecinueve minutos, y el día de hoy platicamos acerca de la tiranía, de la felicidad, con una querida amiga y colaboradora, ella es ingeniero Silvia Pozos, quien nos estás llevando por un camino en el que aún todavía no sabemos por qué es tiranía, o porque llega a ser tirana la felicidad, ¿no? Aún todavía no, 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 no sabemos, estamos en el proceso de la felicidad, ¿no? Y mira, llega a ser tiranía porque te la venden por el mar, por lo que tú decías. El marketing. El marketing de la felicidad, y llega a ser tiranía porque además no te dicen que es un proceso, y un proceso, ahora sí que te lo puedo decir como ingeniero, un proceso es una cosa que va por fases, ¿ok? Cuando tú tienes un proceso en una fábrica, no inmediatamente obtienes un producto, sino el producto se va fabricando poco a poco, hasta que al final obtienes un producto. Entonces, la felicidad no te la están vendiendo así, sino te la están vendiendo ya como el producto. Y perdón, y la felicidad es individual para cada uno. Lo que a ti te hace feliz, a lo mejor a mí no me hace feliz, y no tiene por qué hacerme a mí feliz. Pero entonces, si es un proceso, dame chance de yo hacer mi proceso, de yo descubrir cómo es mi producto, hablando como ingeniero, de darme cuenta cómo es mi producto, para yo descubrirlo. Pero no me vendas que el bajar cinco kilos, que el tener las pestañas larguísimas me va a ser feliz. Eso es a lo que yo me refiero con la tiranía. Que te lo venden como muy rápido, no te lo venden como un proceso. Y es a lo que yo me refiero con tiranía. Ahora sí que, perdón, que me den tiempo y que yo llevo a mi tiempo. Eso es a lo que yo me refiero con tiranía y que tampoco me quiten lo que te digo. O sea, de repente te dicen las mamás, y me incluyo, quiero que mi hijo sea feliz. Entonces, no quiero que tenga una vida plena. Entonces, no quiero que también experimente el sufrimiento. Entonces, más bien, ya cambié. Ahora ya quiero que mis hijos y quiero yo tener una vida plena. Claro, por supuesto. Y ubicarnos muy bien en estos conceptos, no dejarnos llevar por este mercadeo, ni tampoco vendernos, ¿no? Vendernos a ello. Sí. Porque todo está muy por debajo, por lo que realmente es la felicidad y el proceso, como bien lo mencionas, como lo vamos logrando. Y además, la percepción de felicidad es muy personal. Totalmente individual. Totalmente individual. Y aparte, déjame decirte, le digo tiranía porque de alguna u otra forma te hacen perseguir la felicidad. Y voy a poner una metáfora. Si alguien ha ido a un mariposario, que me encantan, entre otras cosas. Yo me acuerdo a mis hijos cuando eran pequeños y estábamos en un mariposario. Obviamente, como niño chiquito, quieres ir a alcanzar la mariposa. Entonces, fue el decirles, no, estate quieto, quédate aquí y ella va a venir a ti. Obviamente, voltean y te dicen, ah, mamá, ¿a qué horas? De repente, ya sabes de que dices, tranquilos, calmados, y de repente vas viendo, no sabes, la cara de asombro, de alegría, de felicidad que tenían, cuando de repente se les para una mariposa en la mano, en la rodilla, ya quédate, contémplala. Es tu momento. Eso es una metáfora para ser feliz. O sea, esa es la felicidad, no es el correr tras de ella. Es también, tómate tu tiempo. Lleva tu proceso. No es tan rápido. Ahorita que hablas de procesos y ahorita que hablas de este concepto de tiranía, en el cual la mayoría nos hemos enganchado, porque vivimos precisamente en un mundo mercantil, y estamos expuestos a cuestiones comerciales, y entre, fíjate, entre menos felices, más caemos en esta mercadotecnia. La persigues como la mariposa. Claro. Y nunca la vas a tener. Para nada. Entonces, te va generando vacíos, y bueno, el punto ahorita, y quiero aprovechar que estás tú conmigo el día de hoy, y bueno, por algunas cuestiones de logística en la que, sí, no, no, sí, les quiero compartir a todos, te quiero compartir a ti, le quiero compartir también a mi equipo de trabajo, que estamos todos juntos, que bueno, Alicia Hernández tomó una decisión, y por cuestiones personales, por cuestiones médicas, por cuestiones de una alerta en la cual tengo que bajar mi ritmo laboral, mi ritmo de trabajo, mi ritmo de traslados, mi ritmo de vida, pues el día de mañana dejo de estar con ustedes como conductora de platicando en familia. Quiero decirles que bueno, esto, esto ya lo había yo platicado con, con Gloria Frías, la directora, con mi equipo de trabajo también, tomamos una decisión en común, en donde necesito, por cuestiones médicas, tener que bajarle a mi ritmo, porque estoy generando algunas reacciones que no son favorables para mi salud. Muy, muy, muy a mi pesar, muy a mi pesar, he venido viviendo este proceso de desprendimiento día a día, con mucho dolor, pero al mismo tiempo con mucho entusiasmo de saber que aquí estoy con ustedes y que he estado con ustedes iniciando este programa, ¿No? Quiero decírselos en este momento porque estamos hablando de la tiranía de la felicidad, finalmente esta felicidad que que ha significado estar aquí en esta silla con ustedes, bueno, no se termina ni mucho menos, platicando en familia, tampoco se termina, y yo tampoco me termino, ¿No? Afortunadamente. Procesos, son tiempos, son ciclos, son etapas, mi querida Silvia, mi querida audiencia, mi queridos amigos de aquí de la ciudad de Guadalajara y de Austin, Texas, y de donde nos estás escuchando el día de mañana, vamos a tener un programa maravilloso, Silvia, te pido que te incorpores en donde te encuentres. Claro que sí. Acerca de los tiempos de Dios son perfectos, y nos va a acompañar Monseñor Luis Alberto Madrigal, en donde vamos a hacer este cierre de platicando de familia con Alicia Hernández, de una manera muy espiritual, de una manera con mucho agradecimiento para todas las personas que han estado con nosotros, y bueno, es lamentable tener que compartir las cosas así, sin embargo, bueno, a mí me han cobijado todo el amor, todo el cariño, toda la amistad y toda la paciencia de nuestros oyentes, y bueno, estamos aquí hoy platicando con Silvia Pozos, te agradezco mucho este breve espacio, como dice la canción, de haberme permitido compartir contigo, a darte un adelanto de lo que va a pasar el día de mañana en Platicando en Familia, en donde te pido que estés conmigo para decirte gracias de una manera muy especial, como solamente tú te mereces, desde este micrófono, en donde tal vez estás lejos y no puedas estar viéndonos, o tal vez si nos ves y nos escuchas, bueno, quédate mañana, y hoy Silvia, gracias por regalarme estos minutos de tu valiosa colaboración, para poderles adelantar un poquito, ¿no? Platicando en Familia sigue, y sigue bien, Alicia Hernández se va a poner bien, necesita tomar un descanso, porque mis traslados son impresionantes, vengo de un lugar muy, pues, lejos, todos los días, y lo he hecho con todo, todo, todo mi amor, y todo sigue, ¿sí? Todo sigue, pero bueno, va a haber una transformación, va a haber un pequeño cambio, por lo pronto yo estoy aquí, me pongo a tus órdenes, y estoy feliz de poder compartir un programa más contigo, hoy con Silvia Pozos, quien nos habla acerca de la tiranía, de la felicidad, y bueno, todavía no nos vamos a pausa, nos quedan unos minutos, podemos seguir. Perfecto, ahí te va, este, Aristóteles definía la eudomanía, eudomanía, ahí hay, espérate, 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 eud, si es que está, está en griego, no está en chino, ahora sí que no está en chino, está en griego, que quiere decir plenitud, y parte de esta plenitud es, eudomanía, sí, parte de esta plenitud es que vayas en concordancia con tu razonamiento, que es lo que tú acabas de hacer ahorita, de alguna u otra manera, que es lo que me dicen razonablemente, pues, que deje de tantos traslados, etcétera, etcétera, ok, que tengas un propósito en la vida, o sea, fíjate cómo no es tan hueca esta eudomanía, pero para nada, no, 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 y eso es más que nada lo que él llamaba felicidad, ok, entonces, va de acuerdo a una concordancia con tu razonamiento, con un propósito en la vida, ok, con tu, con tu deber cívico, que debes a la sociedad. Es que, te voy a decir algo, la coherencia en esta vida, la congruencia en esta vida, tu vida real, tu vida alcanzable, es lo máximo, es lo máximo, no puedes desfasarte, ni ser quien no eres, ni estar donde no te corresponde, no, 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 o sea, es eso precisamente, y lo identificando de manera personal, vivirlo así, y sentirte bien por ello. Y porque estás en concordancia. Por supuesto. Ok, luego también otra de las cosas que decía era estar en armonía con el mundo, que allí viene la ecología, que hoy también está muy de moda, ok, y decía una cosa que me encantaba, ok, que es estar en contacto con el amor y con la amistad, y te voy a decir una cosa, que, que cosa, y le preguntaría yo al auditorio, ¿quién ha amado, quién ha tenido una amistad y no ha sufrido por ese amor, por esa amistad, a lo mejor siguen con él, a lo mejor siguen con ella, pero, este, ¿quién no ha sufrido con eso? Mi padre tenía una, cuando se llegaba a enojar con mi madre, que lo llegaron a hacer como todo matrimonio normal, mi padre llegaba a decir, ay, es que no hay rosas sin espinas, lo cual es muy cierto, no hay rosas sin espinas, entonces, ¿por qué queremos nada más la rosa? La rosa viene con las espinas. Claro, es parte de su naturaleza. Sí, y es más, tus amistades a lo mejor muchas veces después de un pleito, a lo mejor se afianzan más, a lo mejor crecen más, igual que el amor, entonces, esa es realmente la plenitud y la felicidad a la que yo quería darles este concepto. Vamos a una pausa, regresamos, nos queda media hora de programa, no tardamos, gracias por estar en Platicando en Familia Jueves de Terapia, hoy estamos platicando acerca de la tiranía, tiranía de la felicidad, no te vayas. Regresamos a Platicando en Familia, estamos al aire, en vivo y a todo color, hoy es jueves veintiséis de febrero, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos en este Jueves de Terapia, hablando con Silvia Pozos acerca de la tiranía de la felicidad, qué maravilla cuando nos queda claro. ¿Verdad que sí? Ay, sí, es que, mira, hay un dicho que dice, la verdad nos hará libres. Sí. Y entonces nos quita tantos pesos encima, tantos, oye, nos quita muchos pesos simbólicos encima, pero también nos quita muchos pesos económicos encima, cuando confundimos la felicidad con cosas materiales. Las personas que tienen las super joyas a lo mejor no son tan felices. Ya sé, a ver, invítanos nuevamente porque tú hoy nos trajiste un regalazo. Les traje el libro de los siete hábitos de las familias altamente efectivas, se me hace un libro muy bueno, muy accesible, trae consejos muy buenos, tips muy buenos, se me hace muy buen libro, y se me hizo muy adecuado para este tipo de programas. Claro, por supuesto, además, te voy a decir una cosa, algo que es valioso y nosotros lo hemos fomentado durante mucho tiempo acerca de los beneficios de la lectura, y lo hicimos en los niños, en las mamás, en los adultos mayores. Los libros son una manera de vivir, de trasladarte, de aprender, lo que en ocasiones te hace falta escuchar. Entonces, es maravilloso porque no se queden una persona, se queden tantas, y vamos sumando a través de la lectura. Gracias, Silvia, por traernos este regalo tan hermoso, gracias por estar conmigo, este día tan especial, en donde, bueno, acabo de darles un comunicado, todavía tengo la voz un poquito entrecortada, pero aquí estamos. Y estás muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero leerte, Silvia, la participación de nuestra audiencia. María Guadalupe Ruiz nos dice, muchas felicidades, y ella participa para el libro. Perfecto. Lili Márquez, buenas tardes, ella nos dice, es el modo en que se dan las cosas, o sea, la felicidad. Por ejemplo, se aprende también de cómo se dan las cosas en otras personas, y eso nos va sirviendo de aprendizaje. Ella también participa para el libro. Perfecto. Claudia García, muchas gracias, es sentirme bien conmigo misma, y muchas felicidades a Silvia, me encanta el programa cuando está ella. Claudia, a mí también. Ay, muchas gracias. Me uno a tu comentario, bueno, también te felicitan del chat, Ayde, Celia, Edith, etcétera. Entonces, bueno, qué padre que podamos estar reunidos aprendiendo como en una, en un saloncito, así bien acogedor. Me, me, me puedo imaginar un té, un café, un vasito con agua, y todas poniéndote atención. Ay, qué linda. Con esto que nos estás compartiendo. Eres un amor. Fíjate, les quiero platicar una anécdota. Venga. Que es muy, como que es muy encontrada, ¿ok? Es una señora que está pasando por una enfermedad muy grave, muy grave, o pasó, y me, y me cuenta su testimonio y me dice, el tiempo más, uno de los tiempos más felices de mi vida, uno de los tiempos más felices de mi vida, fue cuando estuve muy, muy enferma. Y yo así como diciendo, a ver. A ver, a ver, a ver, si nos regresamos. Sí, 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 a ver, regrésate. Me dijiste que estabas muy enferma, y dice, sí, 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 muy, muy enferma, o sea, a punto de morirme, con terapias muy fuertes, con cosas que hacer muy fuertes, sintiendo mi cuerpo muy débil, muy cansado, y sin embargo, diciendo al doctor, se me levanta y se va, y hace y deshace, dice, y fue la época, una de las épocas más felices, más plenas de mi vida. Como que dices, es totalmente contradictorio. Y me dice, fue cuando aprendí a apreciar la vida. Fue cuando aprendí a decir, me levanto y escucho, y no todas las personas escuchan, me levanto y veo, y no todas las personas ven. Puedo hacer esto, puedo hacer, dice, empecé a darme cuenta de todo, desde cosas pequeñas, desde bañarme por mí misma, que dices, órale, y es cierto, nunca lo había, dice, de repente las cosas que antes obviamente sacaban a la pantera que todas las mujeres traemos dentro, todas, todas, de que de repente, ya sabes, el congestionamiento está horrible y la pantera que está por adentro de ti empieza a rugir. Dice, de repente volteé y dije, y qué importa, de todas maneras voy a llegar, y si llego tarde, ya, no importa, llegué. Y si alguien pasaba algo, dice, de repente, de repente fue en serio, ojalá todo fuera como esto. Ojalá todo fuera como esto. Ojalá. Ojalá. Que estabas muy enferma. Fíjate que ahorita hiciste que me recordara de un evento, y lo quiero compartir brevemente. Claro que sí. En la natación en donde llevó a mi hijo, el más pequeño, hay una chiquita que va a terapia de natación, ¿no? Sí, sí, sí. A de tener unos 14 años, 13, 14 años. Entonces la llevaban en silla de ruedas y practicaba su terapia con el entrenador y para salir de la alberca, siempre era necesario que papá y mamá la tomaron cada uno del brazo para poder subirla a la silla de ruedas. Entonces, bueno, durante este tiempo, estos meses, 6, 7 meses que tengo observándola con mucho entusiasmo, me doy cuenta que la niña tiene un mes que no está mamá, que no hay silla de ruedas, y que ella se sale solita de la alberca. Ándale. Con mucho entusiasmo en su mirada, se va caminando al baño, a las regaderas, al vestidor, se tarda, no importa, pero tiene en su mirada la alegría, la felicidad de haber superado esta situación. Para ella en este momento lo más valioso es haber recuperado precisamente su andar, su independencia. Ándale. Va. Ajá, su independencia. Y te digas, fue un proceso. Fue un proceso. No fue una cosa automática. Claro. Entonces, fíjate cómo, de alguna u otra forma, los sufrimientos, y vuelvo a lo que la vez pasada dije, los logros nos hacen pensar en que sí es cierto, es un logro ser feliz. Y un logro no es instantáneo, un logro es un proceso, lleva tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo, hay que asimilarlo, hay que disfrutarlo, incluso la felicidad, este es el resultado, ¿no, Silvia? Pero como nos lo has planteado en este proceso en donde hay tropiezos, en este proceso en donde hay, desvariamos, hay que capitalizar, incluso, las adversidades para saborear. Exactamente, para saborear. Estas situaciones, ¿no? Para deleitarnos. Es más, una pregunta, ¿cómo sabes lo que es salado si nunca has probado lo salado? O, ¿cómo sabes lo que es dulce si nunca, si no tienes un parámetro, vas a pensar, pues, esta es la vida. No, y por eso la vida debe de ser plena, no debe de ser solamente feliz, sino debe de ser plena, con sus altas y con sus bajas, con sus luces y con sus sombras. Esa es la vida. Y el pasar por ese momento, pasarlo con paz, una paz interior, es lo que yo creo que te llega a hacer alcanzar la felicidad. Sí, 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 la verdad es que es algo maravilloso que podamos entender por qué la felicidad en ocasiones es tan tirana y por qué nos lo compramos y todavía peor, así se lo ejemplificamos a nuestros hijos. Te digo, quiero que seas feliz, no, ya no, quiero que tengas una vida plena. O por otro lado, que ahorita está, es un tema, yo quiero ser feliz porque entonces no soy feliz si no me compras la tablet. Exacto. No soy feliz si no tengo lo que tienen mis demás compañeros, que también para ellos es como, lo dimensionan de esa manera, ¿no? Sí. En lo material, no en apreciar la puesta de sol, o a lo mejor los pajaritos, o a lo mejor algo más aterrizado. Y fíjate que siempre va a estar ahí. Y ahorita tratando de verlo, ahorita que me estás platicando es preguntar, ok, pasé por un periodo malo de mi vida o tuve un tirano en mi vida y cuántas mujeres no han sido maltratadas, golpeadas, mitoperiadas por un hombre. Perfecto. Esto está mal, yo lo entiendo. Ahora, yo quisiera que se preguntaran, y todas hemos tenido un tirano en nuestra vida, ya sea tu jefe o tu jefa, da lo mismo el sexo, ya sea tu jefe o tu jefe, ya sea tu maestro o tu maestra, tu esposo o tu compañero, yo quisiera que se preguntaran qué es lo que aprendieron de ese periodo de su vida. Vamos a una pausa con esta pregunta maravillosa, nos dejas pensando, no tardamos, quédate con Platicando en Familia, no nos vamos a ir hasta las cinco de la tarde. Ya venimos. Estamos al aire, regresamos a Platicando en Familia, platicando esta tarde con Silvia Pozos. Muchas gracias Silvia acerca de la tiranía de la felicidad, gracias por venir a compartir con nosotros, y bueno, con tanto talento y con esta manera que tienes para hacernos comprender que por dónde va, por dónde tratar de entender el camino de la vida, ¿no? Gracias a ti, Alicia. Leti Orozco, muchas gracias mi querida Leti, me dice Alicia te deseo toda la suerte del mundo y mucha luz, te queremos, gracias Leti, yo también te quiero mucho y tú y yo ya habíamos platicado con anterioridad, muchas gracias por tus palabras, por tu apoyo, por tu cariño, por tu empuje, gracias Leti Orozco. Cata Mata, muchas gracias Cata por llamarme, tengo mucho pesar porque te vas, que Dios te bendiga, cuídate, gracias Cata. Yo también tengo mucho pesar, pero al mismo tiempo estoy muy entusiasmada porque voy a ser coherente con la vida y voy a ser congruente con todo lo que hemos venido platicando este año, siete meses que he tenido la bendición de estar enfrente al micrófono junto con ustedes y ustedes rodeándome con tanta luz. Voy a descansar un tiempo, soy una mujer muy activa, seguramente vendrán más cosas que hacer y lo bueno es que Alicia Hernández no se acaba y platicando en familia tampoco. Mónica Cabrera, muchas gracias, lamento que Alicia deje el programa, felicidades a la invitada, muy buen programa. Gracias Mónica. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, aquí tenemos la participación, gracias chicas del chat que han sido mi fortaleza también, caray, Aidez, Celia, Edith, Martiux, Helen, Brenda, bueno, aquí, allá en California, en tantas partes, ¿no? Padrísimo, pero bueno, mañana no se pierdan platicando en familia, estén conmigo, vamos a dar un cierre increíble en cuanto a mi participación como conductora del programa Compete con Monseñor Luis Alberto Madrigal, algo súper espiritual, una bendición maravillosa para todos ustedes y para mí y bueno, hay que estar presentes. Silvia, es el último bloque, hemos estado platicando muy contentas acerca de este concepto a la felicidad, de este proceso, hay que entenderlo como tal. Hay que entenderlo como proceso, hay que entenderlo como proceso, hay que entenderlo que la vida es rica en experiencias y que cada experiencia te lleva a algo y te decía, yo sí me, a mí me gustaría hacerte esa pregunta y hacerles esa pregunta a todas y que nos la hagamos y nos contestamos a nosotros mismos, de lo malo que he vivido, de lo que he sufrido, ¿qué es lo que he aprendido? Y vas a ver que al final siempre hay un arroz, siempre al final de la espina hay un arroz. A ver, tenemos un invitado que va a pasar porque nos va a promover la obra de teatro, ahorita les voy a decir, quiero que te quedes con nosotros. Con mucho gusto. Quiero que estés aquí y que le vayas, por favor, proporcionando algún medio de contacto a nuestra audiencia que quiera estar, no sé, recibir alguna comunicación, algo contigo y al final del programa tú, que eres la persona que vienes a regalarnos el libro, eres la mano santa. Entonces danos el dato en lo que se incorpora Noé Morales para que nos hable acerca de una obra de teatro que también es interesante que te quedes con nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué número tienes? ¿Qué mail tienes? ¿Qué Face tienes? Sí, Silvia, quédate con nosotros y ve dando tus datos en lo que llega Noé. Mi teléfono es el 3314-09-5283 y mi otro celular es el 3314-815161. Estoy en el Face como Silvia, con i, con i latina, Silvia Elena. Y mi mail es Silvia, con y la primera, todo junto, silvielena, p, arroba, gmail, punto com. Muchas gracias. Ahorita al final nos vuelves a decir, por favor, todos tus datos, Silvia. Claro que sí, con mucho gusto. Quiero agradecer la presencia en cabina a Noé Morales, quien viene representando la obra de teatro Ser Sus Ojos. Efectivamente. Bienvenido a Platicando de Familia. Muchísimas gracias, un honor estar aquí. Al contrario, platícanos, por favor, acerca de Ser Sus Ojos. ¿Cuál es el objetivo? A ver, ¿por qué tenemos que ir a verla? Miren, yo creo que la gente que nos ha ido a ver hasta el momento en la temporada que estamos teniendo, se ha ido muy contenta porque trabajamos un monólogo que está basado en una historia real de nuestra actriz, Claudia Recinos, que tiene un hermano que está en la cárcel, aquí en el penal de Puente Grande. Y bueno, a partir de esa anécdota, nosotros desplegamos una serie de escenas que giran alrededor de varios temas. Ese tema, la espera, quien tiene a alguien que está en la cárcel, cómo vive esa experiencia. Es más que nada el punto de vista de quienes están afuera. Y por supuesto también un poco elaboramos respecto al tema de la hermandad, qué significa ser hermano, qué tanto conocemos a los hermanos, qué tanto nos une de repente o nos aleja de nuestra propia familia. Y por supuesto también la ciudad de Guadalajara. Aparece como un tema, nos ha ido bastante bien hasta el momento por fortuna y bueno, creo que la gente que nos ha ido a ver, y de ahí la invitación a los que nos estén escuchando en este programa, creo que se pueden llevar una experiencia como bastante compleja y llegarle a la obra desde distintos ángulos. Y además, tú lo comentas, ya de por sí, la perspectiva de ciertos temas desde la ciudad de Guadalajara, cambia en ocasiones con respecto a otras entidades del país. Por supuesto, digo yo, por ejemplo, yo soy del DF, yo vine aquí a Guadalajara a hacer este proyecto, no vivo acá, en fin, no había vivido acá. Y pues por supuesto que yo puedo decirlo como desde ese punto de vista, por supuesto que la ciudad juega un papel importante, ¿no? De hecho la obra se llama Hacer sus ojos, porque justamente a lo que jugamos es que nosotros, y Claudia en específico, está jugando a hacer los ojos del hermano, que no puede ver cómo la ciudad se va transformando, pues, ¿no? Él tiene unos cinco años ahí en el penal, y bueno, obviamente una ciudad se va transformando día a día, por supuesto mucho más cuando han pasado tanto tiempo, ¿no? ¿Y en dónde podemos encontrarlos? ¿En dónde se están presentando? ¿Cuáles son los horarios? Claro que sí, mira, estamos sábados y domingos, sábados a las ocho, domingos a las seis, en el foro de arte y cultura, que está localizado en Avenida Alcalde, 1451, frente al CODE, por allá por la zona de tránsito, estamos hasta el 15 de marzo, con la salvedad de que el 14 no hay función, por un compromiso de la Secretaría, pero estamos sábados ocho, domingos a las seis, en ese teatro, y nada más decirles que lleguen con anticipación, porque tenemos un aforo limitado, nada más caben 50 personas, hemos tenido llenos por fortuna, entonces de repente ahí, si llegan media hora antes, es mucho mejor para todos. Sí, claro, y además vamos a seguir invitando a fomentar los buenos hábitos, que antes, Silvia, Noé, pues se daban, ¿no? Nuestros papás siempre luchaban mucho por la puntualidad y las distancias, las calculaban muy bien, ahora pues vivimos en una dinámica distinta, pero ¿por qué no volver a tener este respeto por respetar los horarios y por llegar a tiempo y disfrutar, como en este caso, esta puesta en escena, ser sus ojos, que me parece que es maravilloso poder tener esta propuesta, esta forma de poder sentir lo que está viviendo una persona dentro y fuera también, ¿no? ¿Cuál es esta dinámica? Y aquí en el programa hemos hablado mucho acerca de la hermandad y hemos hablado mucho acerca de las relaciones filiales y bueno, me parece que nuestra audiencia está muy sensibilizada al respecto. Exacto. Vuelvenos a hacer la invitación. Claro que sí, Ser Sus Ojos, Foro de Articultura, Avenida Alcalde 1451, frente al CODE, sábados 8, domingo 6, hasta el 15 de marzo, el 14 no hay función. Ok, oye, ¿el costo? 100 pesos entrada general, 80 pesos descuento a estudiantes, maestros y adultos mayores, valga como aprovechar rápidamente la oportunidad para invitar a tu auditorio a que vaya al teatro, luego la gente piensa que es muy caro o que va a encontrarse puras cosas que no entiende, puras cosas raras y la verdad es que no, hemos tenido por fortuna la presencia de mucha gente que es su primera vez en el teatro, gente joven o gente incluso mayor que o hacía mucho que no iba y nos transmite como una gran satisfacción, pues una experiencia, creo que vale la pena, no únicamente nuestra obra por supuesto, sino también toda la oferta teatral de Guadalajara, lo puedo decir como alguien que viene de fuera, hay mucho nivel y mucha calidad, entonces invitar a la gente a que esté pendiente de los distintos espacios, hay muchas propuestas de calidad. Vamos, los invitamos, por favor únanse, esta propuesta tiene mucho tono humano, me parece que no nada más vamos a ir a divertirnos y no tenemos que aprender, y bueno, muchas gracias Noe Morales por haber venido a invitarnos y te felicito, enhorabuena, todo el éxito posible. Muchísimas gracias y al contrario, un gran placer estar por aquí. Al contrario, no es necesario que te retires, te puedes quedar con nosotros, en lo que Silvia nos termina de dar una conclusión, una reflexión respecto a la tiranía de la felicidad y ver quién es la ganadora. Les contaré un cuento sufi rapidísimo, que suena como chiste, pero es un cuento sufi. Están dos señores platicando, o dos monjes, y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, buscando la llave. Dice, ¿y por qué le estás buscando? Y la perdiste por aquí. Dice, no, no la perdí por aquí, la perdí en donde está oscuro, pero aquí es en donde hay luz. Y así es como hay veces que buscamos la felicidad. Exactamente. La buscamos en donde justamente no está. Exactamente, y el tema de hoy lo pueden escuchar a las 11 de la noche, repetición por el 1040 de AM, si hay algo que no alcanzaste a escuchar por alguna actividad, o bien también www.radimujer.com.mx, 11 de la noche, la repetición de este programa para que te deleites ya en la tranquilidad de tu casita, en el silencio, y podamos reflexionar juntos acerca de la tiranía, de la felicidad. Con mi queridísima amiga Silvia Pozos, gracias por haber estado conmigo el día de hoy, en donde tuve que dar este paso tan difícil, pero que tú fuiste, eres este puente maravilloso, que me ayudaste y me acompañaste, a transmitirle al público que mañana es mi último día de transmisión. Magda, te quiero con todo mi corazón, Guille, te quiero con todo mi corazón, a todos ustedes, mañana leo sus mensajes maravillosos de aliento, y quiero que por favor saques, porque estamos a unos segundos de irnos, y Artur me jala las orejas. Y a Lili Márquez es la que se lleva el libro. Muy bien, Lili, ven por favor a recoger tu libro, Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Muchas gracias, Noé Morales, muchas gracias Silvia, Pozos, te abrazo, los quiero a todos, nos vemos mañana. Muchas gracias. Quédate con Alex en tu vida, en balance. Bye. ¡Gracias!